Yo me enteré muy por casualidad de este taller de estampas digitales y como soy arquitecta y he trabajado desde la universidad hasta hace muy pocos años he tenido que trabajar siempre a mano, dibujando, pintando luego tuvimos que ayornarnos con la computación Entonces un taller de estampas digitales fue como una gran idea diferente una manera de exigirme una expresión diferente a la que yo venía realizando en todos mis años de carrera Entonces bueno, con un poco de susto, sin saber Photoshop porque manejo otros métodos pero para el dibujo arquitectónico y nunca había usado Photoshop Aquí tuvimos a Paula que nos fue indicando y nos fue asesorando desde lo tecnológico y después cada persona tuvo la libertad absoluta de generar ideas de lo que uno quería expresar y a mí me parece que todas las formas ya están en la naturaleza que nada podemos inventar Más allá del hobby, de la pasión que se le pueda poner a este trabajo ¿Qué se siente que salga de lo individual y ahora se exponga ante el público? Bueno, se expone parte de uno Sí, sí, es una transparencia, así que sale de uno y se plasma en una tela Tiene mucho, mucho de nuestro interior, que es la sensibilidad Fue un proceso largo porque mi trabajo hace muchos años que vengo trabajando Yo empecé con la pandemia el trabajo Y de ahí fui haciendo cada trabajo Fui diseñando y después hice el táctil grande De a poco Es importante venir a los talleres por el proceso que uno tiene El día a día Y después uno sigue trabajando en el hogar ¿Y qué se siente ahora para ustedes luego de todo este trabajo durante el año que se abran las puertas de la biblioteca para exponer sus diseños? Es muy importante el espacio que nos dan la universidad y en sí la biblioteca Porque muchas veces no tenemos los espacios para poder mostrar nuestro trabajo Generalmente yo hace muchos años que estoy trabajando y generalmente lo tengo en casa y si no me dan este espacio no lo puedo enseñar ¿Y por qué tienen que venir los universitarios y hacer una visita a esta exposición? Y bueno, van a haber cosas muy importantes, muy ricas en el trabajo, en el diseño que uno se dedicó mucho tiempo y que se acerquen a todos los talleres para que puedan ver y asistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!